Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra ¡Scoo y do papá! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un enemigo ha sido formationsado! ¡Initiate Retreat! ¡Ha! ¡Yuck! ¡Hueyuck! ¡You cannot bear my breath! ¡Hueyuck! 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 ¡Ha, ha, ha, ha! ¡Hueyuck! ¡Hueyuck! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!